Este sábado 14 y domingo 15 de septiembre continúa en el Cantón de Osa el Festival de Ballenas y Delfines organizado por la Asociación de Tour Operadores del Parque Nacional Marino Ballena. Se trata la edición número 11 de esta actividad que busca atraer más turistas tanto nacionales como extranjeros a la zona que disfruten de las ballenas jorobadas y también se dinamice la economía. Arrancado el undécimo festival donde aquí han venido la comunidad, organizaciones a visitarnos, a dándonos el apoyo de todo este desarrollo. Invitar a todos y a todas que vengan a aprovechar estos regalos que nos da la madre naturaleza como son las ballenas donde podamos verlas en su hábitat natural, donde podamos disfrutar de los saltos, de las acrobacias que hacen ellos. Eso es único en el mundo. Nosotros estamos siempre durante todo un año trabajando para darle el mejor servicio a los y las visitantes de nuestro distrito que vienen a ayudar a esta organización comunal sin fines de lucro que aquí nos unimos todos y todas los tour operadores para recibirlos, para darles el mejor tour de que podemos dar en nuestro distrito, en nuestro cantón, que es las ballenas. Las ballenas jorobadas, esas que vienen desde la Antártida a 8 mil kilómetros para que cada uno de nosotros podamos disfrutar. En la agrupación invitan a todas las personas a disfrutar de estos momentos únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!